Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Y hoy vamos a practicar 20 minutos de calentamiento vocal, especialmente para preparar nuestra voz para cantar notas altas. En este canal hago sorteos, regalo mis cursos de canto, también regalo micrófonos como este, así que asegúrate que estás suscrito a mi canal de YouTube y tienes la campanita activada. Y también sígueme en mi Instagram, Bliss Natalia. Empezamos con el trino de labios. Tienes que cantar las notas que toco con el teclado. Ese es el tono para la voz masculina. Ese es el tono para la voz femenina. O, si no te sale, puedes hacerlo con R. Aire. Aire. Sigue. 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 Las chicas pueden pasar a voz de cabeza. Seguimos. 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 Los chicos pueden pasar a voz de cabeza. El pasallo. Un poquito más. Bajamos. Vamos para abajo. Vamos. 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 Si eres principiante y no sabes por dónde empezar te recomiendo mi playlist gratuito para principiantes te lo dejo aquí en la esquina muy bien seguimos con el ejercicio ney 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 nos sirve muy bien para proyectar la voz para colocar la voz dentro del resonador este ejercicio también estamos haciendo entre el registro de pecho pasando al registro de cabeza en mi tisitura suena así con voz de pecho Y cuando voy a estar en mi pasaggio, voy a pasar a mi registro de cabeza manteniendo el sonido NEI. La voz masculina empieza aquí. Abajo, la voz femenina aquí. Un sonido un poquito quejido y llanto. Sigue. Vamos. La voz suena proyectada, afilada. Ni 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 Un poco más. Un poco más. Un poco más. Y bajamos más. Un poco más. Seguimos con el ejercicio ba-ba-ba. Mantenemos nuestra garganta abierta y ancha. La voz masculina empieza aquí. La voz femenina aquí. Hacemos este ejercicio con picado, staccato. La sensación de un sonido grande y ancho. Sigue. Sonido grande. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. ¡Gracias! 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 El siguiente ejercicio suena ¡Hey! ¡Hey! ¡Fuego! Imagínate que tienes que avisar a tus vecinos que haya fuego en el edificio. Necesito la apertura vocal, como si fuera la sensación de sorpresa o un susto. Necesito que mantengas tu garganta abierta y libre y que lances tu voz directamente al resonador. ¡Hey! ¡Hey! ¡Fuego! ¡Hey! ¡Hey! ¡Fuego! No grites ¡Hey! No, la voz masculina empieza aquí, la voz femenina aquí. ¡Hey! 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 ¡Fuego! ¡Hey! ¡Hey! ¡Fuego! Sigue! Y más. Y el sonido parece un dianto. ¡Hey! ¡Hey! ¡Fuego! ¡Hey! ¡Hey! ¡Fuego! ¡Hey! ¡Hey! ¡Fuego! ¡Hey! ¡Hey! ¡Fuego! 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 Y oramos Y seguimos bajando Si quieres encontrar más ejercicios de vocalización Te recomiendo mi playlist gratuito Que se llama Mejor Calentamiento Vocal Aquí lo tienes Seguimos con el ejercicio QQQ Sobre todo es importante Que cuando cantes este ejercicio con tu registro de cabeza Mantengas tu voz bien proyectada Sin que pierdas el aire Tiene que sonar así en las notas agudas con voz de cabeza Y no tiene que sonar así La voz masculina empieza aquí La voz femenina empieza aquí Cucu cu 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 Mantén tu voz dentro del resonador Un sonido llanto o quejido Un poco más Cooot coo Cooot coo Cooot coo Cooot cooo Cooot coo Te invito a mi página web nataliabliss.com, donde puedes encontrar la información sobre mis cursos y clases de canto. Mi curso de canto interactivo incluye la explicación de la técnica vocal y en cada bloque incluye los ejercicios que tenéis que practicar a diario. También podrás contactarme, enviarme tus vídeos o audios por privado, mis videocursos en Udemy, tienda online de equipo de sonido que yo estoy usando, y también encontrarás mi afinador de voz gratuito. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado mi vídeo, sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!